Vamos ahora sí con nuestros titulares de la prensa, para ello ya me acompaña en el estudio Rosa Pérez Mazdeu. Rosa, bienvenida, feliz miércoles para ti. Esta semana, como ya le adelantamos en el noticiero Facebook, no deja de ser noticia. Vamos entonces a repasar qué dicen los periódicos, sobre todo primero de nuestra región, sobre estas revelaciones de la desempleada de la compañía. Vamos a empezar con el país de América, Zuckerberg. No es verdad que antepongamos los beneficios al bienestar de los usuarios. Esto dice Zuckerberg y así titula el país de América. Buenos días, Raúl, así es. Y ya vemos que los medios internacionales, ya después de que el lunes la noticia fuera la caída de la plataforma, pues ya se centran en las revelaciones y en la testificación ayer ante el Congreso de esta ex empleada. Aquí vemos, pues sí, los tres medios a los que vamos a hacer referencia. Empezamos por el país, que nos da un dato muy relevante, Raúl, y un poco la explicación por la que todo el mundo tiene los ojos puestos en Facebook todavía, y es que el 60% de la población mundial con acceso a Internet es clienta usuaria de las plataformas de Mark Zuckerberg. Entonces, este es un poder que puede tener ciertos parecidos con poderes de los medios de comunicación, pero también tiene una parte inédita. Y el país destaca precisamente esto, que Zuckerberg niega la mayor parte de las revelaciones de Francis Haugen, que hizo ayer ante el Congreso, y dice que la mayoría carecen de lógica. Pero también este medio destaca el hecho de que Mark Zuckerberg ha necesitado un mes de revelaciones periodísticas y una testificación ante el Congreso para reaccionar. Vamos ahora con el Universal en México. Rosa dice que Zuckerberg se defiende y se niega a que Facebook anteponga los beneficios a la seguridad, más o menos también como lo titula el país. Eso es, pues todos los medios se centran un poco en esto, en la respuesta. En la respuesta, la informante diciendo algo y Mark Zuckerberg negándolo, ¿no? Y dicen, pues que esto, Francis Haugen hace un relato que consideran despiadado, pues alegando que Facebook oculta información tanto a los gobiernos como a los usuarios y al público. Y pues que Mark Zuckerberg destaca que no reconoce la imagen que se está pintando de la compañía. Y esto es lo que quiso dirigir ayer a sus empleados en esta carta que finalmente optó por hacer pública en su perfil de su propia red social. Vamos ahora con el Wall Street Journal, también en América, pero en Estados Unidos. El testimonio del informante de Facebook crea el momentum para una regulación más estricta de la tecnología. Eso es, Raúl. El Wall Street Journal, recordemos que es el medio que está a la raíz de toda la polémica que se está generando hoy en día. Porque fue el Wall Street Journal, precisamente, quien inició la investigación llamada de los Facebook Papers, quien reveló estos documentos filtrados por Francis Haugen, la informante que estaba testificando ayer ante el Congreso, ¿no? Ante el Senado de Estados Unidos. Y, precisamente, pues vemos que es una investigación periodística que cumple con su cometido, porque los ojos de todo el mundo están puestos en esto. Mark Zuckerberg ha reaccionado y, precisamente, pues está ahora otra vez en el ojo de mira el hecho de que la opinión pública es que hay que regular estos gigantes tecnológicos. El problema es que nadie sabe muy bien cómo hacerlo, ¿no? Porque Mark Zuckerberg, por un lado, una de las, recordemos, una de las informaciones que más se compensó hacer de estos Facebook Papers fue el hecho de cómo Instagram, precisamente, afectaba la salud mental de las adolescentes. Este fue de los primeros temas que empezaron a tener repercusión a nivel mundial. Mark Zuckerberg se defiende diciendo que las adolescentes, pues, se enfrontan un poco a los mismos problemas de siempre. Y aquí, pues, Raúl, hay esta línea tan fina entre lo que comentábamos, ¿no? Decir que algo no tiene precedentes o decir que no hay nada nuevo bajo el sol, digamos. Ciertamente, los adolescentes, pues, tienen unas problemáticas particulares, pero Facebook o Instagram, pues, añade también unas nuevas condiciones bien distintas, ¿no? Y aquí, precisamente, el Wall Street Journal dice, pues, que hay, precisamente, este problema de cómo regular Facebook sin, al mismo tiempo, coartar el debate público o la libertad de expresión. Dice, Facebook tendría que abogar, en primer lugar, para empoderar a los padres y darles más poder a las cuentas de los menores. Rosa, vamos a cambiar ahora de continente. ¿Cómo lo registran en Europa? Vamos ahora con Le Monde, en Francia. Mark Zuckerberg asegura que no prioriza los beneficios económicos en detrimento de la seguridad. Así lo titula Le Monde. Eso es, mira, porque uno de los temas, también, que está sobre la mesa, sobre cómo regular Facebook, pues, como comentábamos, precisamente, ayer, una cuestión sería tratarlo como un medio de comunicación y, por lo tanto, penalizarlo por las informaciones falsas que se publiquen sobre la plataforma, pero, pues, esto pone, también, ciertos obstáculos, ¿no?, o ciertas complicaciones, porque, pues, son usuarios, ¿no?, no son medios de comunicación con un editor, con una supervisión. Entonces, por otro lado, otra de las opciones es también, pues, que haya más transparencia en cómo funcionan los algoritmos. Pero, precisamente, una de las críticas de Francis Hogan es que, pues, es un sistema muy vertical el de Facebook y que Mark Zuckerberg está un poco al cargo de concebir y de saber cómo funciona todo esto. Por otro lado, Mark Zuckerberg, según Le Monde, se defiende diciendo que, precisamente, en base a esto, pues, la informante no tiene conocimiento de todos los aspectos de los que habla, como, por ejemplo, del tema de los menores. Rosa, pasemos a The Guardian, lo tiene ahí al lado. Eso es. Pues, es que The Guardian señala otro punto, ¿no?, y es que, precisamente, hablamos de las plataformas y de su poder digital, pero, como toda industria, pues, tiene, pues, aspectos, digamos, muy materiales, ¿no? Y, precisamente, Francis Hogan, una de las cosas que denuncia y que destaca este periódico británico es cómo ya estaban sobrepasados los empleados que se dedicaban, pues, a la moderación de contenido. Precisamente, la informante estaba al cargo de las inferencias en el tema de las elecciones y, como ella dice, que, pues, mejorar o afinar más el algoritmo que, digamos, filtra los contenidos hubiera supuesto una carga de trabajo imposible de gestionar. Rosa, y con toda esta información que nos ha dado de Facebook, vamos ahora a analizarlo con nuestro primer invitado del día. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana con más titulares de La Prensa.